Así empezamos, con saludos especiales para Juan Francisco Galvez Díaz Colodrero, que cumplió 5 añitos, para Juli de la Rosa, que cumplió 3 y también han dejado un cariño para Silvana Castillo. Así empieza este programa de Simplemente Corrientes, desde el Instituto Río Paraná. Bueno, en esta oportunidad van a compartir con nosotros la clausura de todo lo artístico que se realizó en la institución, con dos obras de teatro realizadas, una por el nivel primario e inicial y otra por el nivel secundario. Y las imágenes ya están mostrando lo que son estas dos obras. Así es, una que trabaja en nivel secundario, donde actúan los chicos de sexto año, la obra se llama La Caja, donde se trata la problemática de un adolescente, de un joven, con toda la problemática del adolescente, y la de los niñitos, la del nivel primario y la del nivel inicial, La Sirenita del Paraná, donde ustedes podrán observar un vestuario espectacular, donde los padres hemos hecho todo lo posible, y me incluyo porque acá estoy con mi niña, que también está actuando. Por lo tanto, agradecemos a todos los padres y a todos los tutores, como siempre. ¿Qué se viene para el próximo programa, profesora? Para el próximo programa ya estamos con la clausura del ciclo lectivo 2010, con los actos de colación del nivel primario inicial y del nivel secundario siempre en nuestra institución. Por lo tanto, estaremos compartiendo con ustedes. En pleno periodo de inscripción, además. Así es, hasta el 15 de diciembre estamos con promociones especiales en todos los niveles, y recordamos a la audiencia que a partir del año que viene innovamos con proyectores, pantalla gigante e internet en cada salón para uso exclusivo de cada chico y de los profesores. ¡Gracias!